Hola Quiero saltarme esta mierda Me parece muy jodidamente mal Que no me dejen saltármelo Nada, ni un puto botón Ok, pues nada Está bien, pues yo que sé, vale Ok, bueno Pues sigo ahí con Lo de a ver como subo los capítulos Y todas las cosas, pero bueno Ando con bastantes ganas de jugar Bastantes ganas de subir Y vamos a continuar con Mordecai Acabamos el nivel 6 Nada más, justo antes de dejarlo Habíamos acabado con 9 de 2 Creo que se llamaba Vale, listo ¿Cuál es la misión ahora? Buscando trabajo Voy al panel de recompensa Sin Firestone Ok No debería haber aquí un Aquí esto Sí Puedo utilizarlo En plan Pero sigo Teniendo solamente estos Los DLCs Y no me apetece jugarlos De momento Todavía no Vamos a ver Ok Tenemos pasajeros al bus Encuentra la estación de buses De las fuerzas de Firestone Y úsala Y voy a ver a Taja Baca O como se llame Ok Tu misión activando El registro de misiones Eco Pulsar tabular para hacer La del eco Restarar el mal Vale Vale Parece que estas dos De momento parecen Son principales Scooter Vamos a ver Pasajeros al bus El robo de cabeza y hueso Yo creo que esta es la misión principal Así que vamos a hacer esta Tiene más trabajo Este Vale Vamos para allá Tenemos a los Compitruenos Que obviamente ahí vienen Ok ¿Por qué no les hice daño? Una vez Vale Puede ser que fallara Pero la segunda Mira eso Pesado ¿Por qué? De repente me ataca todo Ahora La hitbox de verdad A mi me parece que Tiene algún problemilla O algo Ok Perfecto Vamos a ver Tenemos dinero Y tenemos para subir De nivel A una mierda de estas Más daño con el Reflex francoteador Me apetece Porque me gusta Es mi arma preferida Había un juego Para la play 3 Que se llamaba El mag M-A-G Que era como El Como el abuelo De Del battlefield En plan Era de los primeros Que tenía en plan 200 personas Jugando al mismo tiempo En una partida Y cosas por el estilo Y tenía escuadrones Tenía Tenía hasta un líder De escuadrón Y cosas por el estilo Que bueno Venga hombre Estaba cubierto ¿Cómo coño me vas a disparar? Se supone que si matas a algo Resucitas ¿no? Pero claro A ver que mato aquí Yo que sé Vamos allá Me ha parecido muy mal Porque coño En primer lugar Es que ¿Qué pasa? ¿Cuánto me ha quitado? 243 Voy a mejorar un poco mi equipo Me imagino que podré comprar aquí Que no tengo un título En medicina Pero si te disparan Te alegrarás De tenerme cerca Vale Tenemos este Que tiene 80 Y nada Esto no me interesa Bastante mierda ¿Dónde está el otro? Ahí La tienda de Marcus Que es el que cuenta Siempre las historias No hace gracia Porque las cajas Se vuelven a cerrar Cada vez que sales Y entras Es muy raro Vale Vamos a ver Que tenemos aquí Esto me da igual Me apetece tener Más balas de rifle Ok No puedes Vale Y aquí tenemos Armas Vale Vamos para allá No he conseguido mucho Pero bueno Pero si no De ver Que cojones Hay un cojone ahí arriba Me ha parecido bastante mal Realmente Lo de que me matara Automáticamente Aunque estuviese acubierto Vale Por aquí lo ves No voy a andar buscando Tampoco mucho Así que A por aquí quizás A ver Vale Tenemos una caja de fuerte Y munición Vale Una puta mierda Nos vamos Pues eso Que me ha parecido muy mal Porque Si que es verdad Que obviamente Antes de cubrirme Me había disparado y tal Pero macho Es que no tardo nada En matarme Y para encima A través de la cobertura Que es que eso Me parece súper injusto Porque entonces ¿Para qué sirve cubrirse? Siempre salen enemigos de aquí Siempre Aquí Viva A tu casa Muérete Hombre Por la poca experiencia que das No merece la pena Ni gastar balas Cabeza Hueso Muerto Ese debe ser el tipo este Que Era más duro Que su puta madre Ese Para ser exactos Mierda Joder Macho Esa puta mierda Las canadas A ver Yo puedo entender que Obviamente un par de niveles Por encima No le hagas mucho daño ¿No? Pero Me piro No doy Y punto Si no doy No doy Voy a hacerle otra misión Entonces Mientras tanto Trate callado Mierda Vale Cállate Cállate Hombre Oh Que de puta madre No sé si me ha devuelto la granada O me ha tirado yo mismo O me ha tirado el otra granada A mí No sé Pero parece que me toca El ir a la otra misión Primero Quítate Quítate Hombre Pesado Que eres un pesado Vamos para allá Me ha parecido súper injusto Cállate la puta boca Hombre Dame trabajo Que necesito experiencia Vale El fiero de que Consigue presentar Que se ha hecho El gasto de pronto Mata a Scar En el Scargully Devuelvele su prótesis Vale Yo que sé Semillas de flor de guadaña Eso es Vale Vaya Tengo las dos misiones ahí Así que ya aprovecho Macho Un vehículo venía De puta madre Algo para no tener Que andar corriendo Por aquí Por allá Porque es que Va súper lento Acabo de tirar una bala A la basura Porque realmente No da la experiencia No merece la pena Disparar con estos bichos Es que no merece La pena Ok Me pican los putos Mosquitos Tío Como se nota Que se acerca El puto verano Y claro Como yo soy muy goloso Pues los mosquitos Vamos a ver Vamos a ver Que además Si puedo conseguir Aquí un escudo mejor Esto es puta mierda Compañero Y tú No puedo eh Bueno pues Supongo que he conseguido Tres granadas Mil de experiencia ¿Por qué? Desafío completado Comparador impulsivo ¿Por qué? ¿Por qué están aquí? Vale Ok Entiendo Tenemos que subir Todo eso Quita el puto Medio hombre Teniendo en cuenta Que os saco nivel No deberíais ni plantearos Atacarme Pero bueno Por lo menos Desde mi punto de vista Te mueras hombre Ah Me pica la oreja Coño 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 Vale Ya está ¿Y ahora por dónde subo? Por ahí Pues mejor de bastante Porque quería ir a hacer Esa otra misión Y me había obligado A hacer un par de ellas Antes Para poder subir de nivel O algo Que por lo visto Era demasiado difícil Solo me sacan A cuatro niveles Tampoco era Yo no considero Que fuese para tanto Pero bueno El juego está hecho así Espera Vamos A la Sin gastar ¿Por qué? Ya no estamos Para tirarla Ah Toma por culo Casi Casi la cago Un poquete No me interesa Vámonos Quiero acabar Las misiones Cuanto antes Hola ¿Qué tal? ¿Qué me estáis contando? Hola Ya estáis contentos ¿No? Y me habéis dado Una metralleta Ok Y se va por Aquí ¿Por aquí? Por ahí Preferiría que me dejarais en paz Porque es que No dais suficiente experiencia Como para que me interese Mataros Vamos a tomar por culo Hombre Hombre Que os muráis de una puta vez Joder Vale Cada uno para su casa Vale Hemos conseguido la segunda grabación Y ahora la siguiente está ¿Dónde está? A tomar por culo Para allá Vale Ok Vamos a ver las otras misiones Mierda Esta para allá Vale Y esta También está para allá Ok Vale Bueno Por lo menos tenemos aquí un cofrecillo A ver si con un poco de suerte Nos da algo útil Un par de escopetas Y poco más Ok Vale Entonces es por Aquí De hecho Hay daño por caída En este juego En el 2 creo que no Pero en este No sé Vamos a probar Lo peor que puedo hacer es que me mate Ah pues sí que hay Creo que en el 2 no hay daño por caída Me quiere sonar que no Pero tampoco Pondría la mano en el juego por ello Hola Para tu casa Ok Pues por aquí Me he confundido Cartuchos de shotgun Vamos a ver Por ahí arriba Tiene pinta Hombre Te calles Hombre Y ya está Listo Voy a recoger la munición No vaya a ser que la necesite Más adelante Vamos a ver Izquierda o derecha Derecha Esto está Está cerrado Entonces Tengo que ir por allá Me he confundido de camino Vale Perfecto No pasa nada Ahora se soluciona Joder Cadáveres Si me tengo pulsado La dirección Para ir para adelante Mientras Abro el El HUD O la mierda esa Y le quito Luego Es como si no detectase Que estoy dándole para adelante Olé Creo que se puede tomar por culo para allá Buen trabajo Tenemos una buena coordinación Ok Creo que voy bien por el camino Sí Oh no Oh no No me iréis a tocar los huevos ¿Verdad? No tiene pinta O sí No, no tiene pinta ¿Qué tenemos por aquí? Scar El estupe grande Con pitrueno Vale Ahí tenemos una de las misiones ¿Dónde coño están? Ahí Uno de ellos era raro ¡Hala! 1077 Vale Era por un logro ¿Qué más tenemos por aquí? Misiones Vamos a ver ¿En serio? Así sin más Ya empieza A florecer Por así decirlo Y el otro está Ahí Venga Hombre Hijo de puta Ok Es jodidamente grande El hijo de puta Y tiene nivel 8 Tampoco es para tanto Y de repente Ahora es súper rápido ¿Esa era el grande? ¿Ya está muerto? No Te moriste Pues Ha sido muy raro todo La pierna del otro Dinerito 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 Munición Una granada ¿Qué tal? Estabas en la puta mierda Tío Me gustaría esa espada Sinceramente Vale Muerto Muerto Vale Tengo esas dos misiones completadas Me falta esta Muerto Subí de nivel Mierda Active la mierda Cuando Ok Más daño con el rifle Joder Es que Con la cadencia que tiene Si no hace muchísimo daño Es que no merece ni la pena Utilizar un puto rifle Y a mi me mola un montón Utilizar el rifle Joder Ábrete Munición de pistolas Vaya puta mierda Este seguro que era un campamento De bandidos O algo así Y quedaron en la mierda Porque se los comió Aquel Bicho tan simpático ¿Qué tenemos aquí? Una escopeta Una pistola Munición de pistola Y munición de rifle Vale ¿Está por allá? Sí, está por allá Mierda Mierda Muere Ole Como me mola el puto rifle Para tu casa negro Al igual que tú Los enemigos tienen nivel Apunta un enemigo Para ver su nivel Si ves el icono De una calavera Será mejor que evites Al enemigo Hasta que subas de nivel Vale Me imagino que hay más flores Sí, hay más flores Que sí, hombre Que no me truñas en la cabeza Mierda Mierda, joder A puto bocajarro Y falla El subnormal Muere Mierda Muere Realmente de aquí es donde mejor De donde más experiencia se saca Así que Tengo nivel 8 todavía Y el otro tiene nivel 11 Muere, hombre Pesado Ala, listo Todavía falta por aquí Ahí está Venga ¿Cuántas flores se necesitan? 8 Venga, hombre Vete a cagar, tío Encima yo las he visto Son flores que crecen En todas las putas partes Pero casualmente Necesita las de aquí El gilipollas Vamos a ver Muerto Ok Hostia No No, 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 no Cúrate Cúrate Venga 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 Cállate A tomar por culo ¿Pero cuántos hay aquí? Espero que les haya dicho daño, sinceramente Me cago en mi puta calavera Ay, vida, vida Vamos a ver, necesito Necesito algo más Voy a ponerme el de fuego A ver qué tal Por eso de que vaya haciendo daño poco a poco Vamos Vale, creo que ahora solo queda el grande Vamos Trampas al poder, aprovechándose de los bugs Se ha quedado atontado Bueno, me he gastado todas las balas de pistola Vale Bloodwind, acaba con él Ahí está Puta madre Me cago en 10 Me ha costado la de su puta madre esto Pese que formaba como 4 veces Vale Munición de pistola Munición Munición Bueno, modificador de granadas Que también está muy bien Un rifle, creo Sí Vamos a ver Espero que sea a tope bueno Pero es este 51 de daño Este sería 79 Pero tiene fuego Fue de encender a los enemigos Perfecto Y 200 de daño crítico Pues me voy a poner este Porque incendia Y eso Y que eso siempre está muy guay Vale Vale Esto va a ir a la mierda Vamos a ver Dónde están el resto de las flores No entiendo el mapa Ahora A la izquierda Para allá Vamos pues Madre mía Me ha costado La de su puta madre ¿No puedo subir por aquí? ¿Qué mierda? No entiendo Ah, vale Es que claro Es que vine por aquí Ahora tengo que ir por allá Y empate Seguro que hay más flores O eso espero Por lo menos Mira, ahí hay una Por lo menos Y aquí tenemos Más mierdas de estos Si veo que Hay algún otro De estos cabronazos Ya te digo yo Que Nanay de la China Adulto Solo adultos Me cago en mi puta calavera Joder Me piro Dejado estar Macho Me piro Ahí hay otra flor Que os jodan Me faltan dos No creo que sea por allí Seguro que Puede ser por allí No voy a matarlos Porque si me Si me tumban Pues Puedo matar Algunos de ellos En el suelo Ahí está la otra Vete Bloodwind Ayúdame un poco A distraerlos Vámonos Por aquí Me saltó una flor Tiene pinta de que me saltó una flor Sinceramente La que está aquí arriba O es que vale cualquiera realmente Porque yo Esta la cogí Estoy seguro de que esta la cogí Vamos Basta Vale Y entonces ahora voy para Ah pues Parece ser que no la cogí Bueno da igual No pasa nada Que chungo ha sido Pensé que no lo contaba Bueno pues tengo todas las misiones aquí completadas Vámonos pues ¿Por dónde coño se va? Por aquí no Por aquí Solo he trasladado media hora En completar tres misiones A diez minutos por mision No está mal ¿Verdad? Hijos de puta Os odio a todos Misión A la derecha Para allá Toma ahí hombre Bueno Un escudo Tengo el inventario lleno Vale Dame un segundo Y Vale ¿Qué tenemos aquí? Esto vale 93 Y esto vale 174 30 y 40 Soltar es con espacio Y Ok El escudo Y esto Y ya está Vámonos No está mal Sigo sin Me gustaría Me gustaría poder ir un poquito más A la misión principal Buah es que no merece ni la pena Quita hombre Pesado ¿Por dónde se va? No por aquí no es Por allá Me pregunto si busca enemigos en la dirección en la que estoy yendo ¿O cómo funciona Bloodwind? Porque si me giro atacará algún enemigo Sí Eso quiere decir que entonces puedo lanzarlo Incluso antes de ver a los enemigos Bueno vamos a vaciar un poquito No te arrepentirás Vamos a vender un poquito de mierda Sí 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 Este todavía no Sí Sí Esto sí Escudos Tengo este que es una mierda Y este otro que sí que es una mierda Pero es un poco mejor Vale Tengo este que daño de granadas 16 11 Este es mejor Por lo que veo Y de hecho me gusta más que sean granadas adhesivas Vale Adhesivo Prender esto Ate la puta boca Vale Y el escudo este no me interesa todavía No me parece lo suficientemente bueno Como para gastar dinero en él No has que explotar El sonreízo a lo mismo con un nuevo modificador Vale Munición Y nos vamos Vamos a entregar las misiones y acabamos por ahí Por ahora por lo menos Vamos a ver si no lo mando a tomar por culo Buen trabajo Good job Vale Estaba mirando El móvil A ver si hay algún mensaje importante Pero no ¿A quién tengo que entregarle Los mensajes? Vale A claptrar No me traigáis la cabeza Que sois bastante malos No merecéis ni la pena Así que A tomar por culo Vamos a entregar la pierna Y la otra mierda A esta Ahí va Patéticos Y el padre Cállate la boca Dame mi dinero Vale Un rifle de franco Tira todo El mío Prende fuego Vale Pero el que me dio él Es Creo que es este 65 de daño Reducción de retroceso Pues vale Y esta escopeta Creo que me dio Bastante me Todo Vamos a entregar la otra misión Bueno Subí de nivel Que eso también está bien Más daño con el rifle Vámonos Tengo nivel 9 Ahora por lo menos Ya no me saca tantos niveles El otro hijo de puta Ala Listo Y ahora molestamos Cabeza hueso muerto Ahora en cuanto pueda Pues ya vamos a terminar Lo de cabeza hueso Ay coño Que me mato Aquí es donde tenía que entregar eso Un escudo de mierda Por cierto Pero algo de experiencia Que eso si mola Voy a vender esto Puede que no tenga un título En medicina Pero si te disparan Te alegrarás de tenerme cerca Cállate 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 Eres el ninja Este que la se multiplica Chistes De League of Legends Nada Nada De verdad no hay ningún escudo Que merezca la puta pena Este tiene más escudo Pero es que tampoco es que merezca la pena Y armas No creo que haya tampoco Nada así importante A ver Granadas que se teletransportan a su destino Y luego explotan Estas me molan Cantidubi Vamos a equiparnos esto Para tu casa Tengo seis balas Con esto Ya Me ofende un poco Que me persigan estos bichos De nivel tan bajo A ver Ahí estamos Me molaba que el fueguecito Este les hiciera daño extra A esos Nivel 3 Ahí está Es que Vamos Aguantar aguantas un disparo A nivel 13 Yendo yo a nivel 9 Y vamos Ya me parece injustísimo No lo siguiente A ver ¿Dónde está nuestro compitrueno Cabeza-hueso? ¿Eres tú? Sí, eres tú Buena Buena Vale A tomar por el culo Tu espudo Psicópata ardiente Ahora sí que vas a arder Venga, hombre Me parece un poquillo injusto De más Pero bueno No pasa nada Bloodwind ¿Se empieza a recargar Cuando vuelve O ya se está recargando Antes cuando vuelve Por lo que veo Tiene lógica Si no sería absurdamente Beneficioso para mí Sin embargo Si no ataca a nadie Parece ser que Que vuelve automáticamente Que también está muy bien Bloodwind ¿Quieres ir a atacar a alguien? Por favor Gracias Quieres morirte Hijo de puta Vale No tengo balas Del rifle Que no tengo tirada Así que Que mierda De escopeta Más rara Tío Vale He subido el nivel Que eso siempre está guapo Ok ¿Qué tenemos aquí? Soplamiento favorable Esa es una metadita Ok Vale Este Módulo de district Está para acá Debe estar ahí dentro Todo esto para mí Por lo visto Hay algo que no sale O que no está Saliendo de su sitio Pero bueno No pasa nada No me molesta ¿Y esto? Todavía no puedo activarlo Supongo Vale Pues ya estamos Ok Vale Bien Joder macho Se ha hecho de rogar El hijo de puta Más daño con el rifle Vale Tenemos aquí Cuando matas a un enemigo Tu daño y tu velocidad Y recarga Las armas aumentan Durante varios segundos Y tú Adquirís más experiencia Cuando acabas Con un enemigo De un golpe crítico A ver No es que me desagrade ¿No? En plan Está de puta madre Pero yo que sé Solo tengo seis putas balas ¿Qué hacen negro? Macho Esto me parece tan Injusto El atacar a buscar Y que de verdad Todavía Todavía falle Bueno Por lo menos recuperé balas Está bien Ande que os jodan Hijos de puta ¿Con quién tengo que devolver esto? Con el Ah Con la mierda esta Claro Sobre la edad que era De la estación de autobuses Bueno De autobuses De autobús A ver Cuéntame Scooter ¿No vas a contar nada? ¿En serio? Salta sobre el barranco Corredor Pelota Ok Necesito un vehículo De rocket Machine gun Rocket Rocket Sí, primero nada más Vamos allá Tío, es una auténtica Rastón para conducir F para utilizar los inyectores Se mete brevemente Los LCA Pulsa barra espaciadora Para bloquear Con la torreta Disparar la torreta Pulsándola Ok No, por aquí no es Entonces será por acá ¿Por dónde? Ah, por aquí Ok Vamos para allá Le tira un poco de énfasis Sinceramente ¿Hacia dónde estoy yendo? Totalmente En sentido contrario A donde debería Pues demos la vuelta Vamos para allá Mierda En coche Consigues menos experiencia Pero, y lo que mola Es mucho más easy Easy peasy Lemon squeezy Siempre he escuchado eso Y no sé de dónde cojones Había Tampoco me importa mucho Hola ¿Qué tal? No me ha hecho falta Ni mirar Está muy heraso Pero Listo ¿Estamos? ¿Hemos acabado? ¿Sí? ¿Sí? Vale Ok Vamos para allá pues Y se bajaba uno Con C Ok Ah no Con C no era No me acuerdo Cómo se bajaba uno Del puto vehículo Q No R T G B V C C C C cambia de sitio Coño No sé qué ha activado aquí ¿Qué es esto? Ah vale Ha activado Para hablar No sabía que se podía hablar Vale Con la E Coño Me ha costado Vamos allá Perfecto Vuelve con C No me truñas la cabeza Claptrap Chachi Dámelo todo Papi Trueno Para que no se pueda entrar Con el puto vehículo ¿Qué haces tú aquí dentro? Hay unas mercancías en la tienda Hombre Eso espero Cerca del cruce En que hay de camino a la mina Vive un hombre llamado Shep Slash Despellejó a toda su familia Y se hizo una tienda de campaña Con su piel Fue duro Pero Shep Es un buen chico Te agradecería que le ayudases ¿Qué puedo hacer por ti? En fin No sé mucho de alabanzas La sonora de armas nivel 1 Vale ¿Y qué arma voy a poner? La escopetica Porque me ayudó en su momento Ha reaccionado la sonora de armas Ahora puedes ir perdiendo otras armas a la vez Me da igual Si otra vez Bastante igual Vamos a ver Voy a Voy a ver aquí Si tengo alguna cosilla más que comprar Te amo 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 Todavía no puedo Bueno pues yo que sé Con la Shotgun 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 Voy a comprar todos Porque son bastante baratos Y así ya de paso Pues ya Los tengo Para cuando los necesite Ya estamos dando por culo Venga vamos allá Que todo el mundo me mire Estoy bailando Estoy bailando Estoy bailando Vale Vale Eh Bastante mierda todo ¿Qué cojones ¿Qué cojones hacen? ¿Qué cojones hacen? Bueno Pues nada Vamos a ver si hay aquí alguna misión Un poco de sangre De las ruedas Da igual Realmente no es que vaya a hacerlas en sí Pero Bueno vale Hemos conseguido el boli Bla 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 Y creo que es suficiente Por este capítulo Así que ahora pues Un Un Un